Hola, buenas tardes, buenas noches, ya casi mejor. Vamos a ver un poco de los 5 sistemas que tenemos publicados actualmente, un poco cómo está todo. Vale, el primero es el del DAS. Vale, esta es la evolución del DAS durante el último año. Parece que puede romper aquí la cuota del T1500, a ver si es verdad, esto no nos daría mucha solución en el dinerito. Actualmente estamos largos, llevamos un buen tiempo largo, y los resultados en tanto por ciento en el año, llevamos un 1% de rentabilidad para un 43% el año pasado. Vale, este mes parece que es bastante bueno históricamente, a ver qué ocurre con él. En euros llevamos ganado, esto es lo que hemos seguido ganando en euros, y esto es lo que llevamos ganado en este mes. Solamente llevamos 125 euros, vale, es un multiplicador de uno, con lo cual, no haya cada cual que quiera hacerlo eso. El año pasado ganamos 5367. Yo creo que este mes vamos a ganar bastante más. Estos resultados mensuales en euros del DAS. Aquí es lo que me he visto ahora. Y esto es como los análisis. Tenemos un ratio Sarpel 3.99, con un total de 59% de acierto. Tenemos una curva más o menos orientada hacia la derecha, vale, con una larga cola sobre todo en la parte de la derecha, y el menor en la parte de izquierda. Tenemos tres veces la debida típica, que es un 35% posible de pérdida, aunque hemos llegado a perder un 42%, y una ganancia máxima de un 84%. La verdad que el 95% igual está en el 11%. No está mal, vale. Las pérdidas máximas solamente vi de un año, que fue el año este del 45%, y todas las demás estas están en torno al 25%. Vale, con lo cual, no está nada mal. Bueno, vamos con el otro, que este es el Eurogen. El Eurogen está construyendo aquí como una especie de canal. Parecía que lo había roto. Y ha vuelto otra vez al canal, a ver si lo termina de romper. Vale. Estamos largos en el sistema. Este mes llevamos una rentabilidad de un 1%. Y los resultados en PIB serían 1.65. Esto es equivalente a la diferencia entre 130 y 131. Vale, pues 1.665. No está mal. Aquí, por ejemplo, 129 quiere decir que le hubiéramos ganado el 100%. Ese mesh, no está mal. Y le hemos ganado como 12 veces, 15.510. El análisis de los resultados, pues da un Sharper Ratio del 3.55, con un total de acepto del 60%. Aquí sí que hay un extra hacia la derecha, porque tenemos como mucho una pérdida del 20%, en cambio llegamos a ganar más del 60 y del 70%. La cola está por la derecha, con lo cual no nos gusta mucho más. Este es, aquí vemos que de tres veces la advención típica es el menos 0,25%, mientras que solamente tenemos un 8% de la pérdida mayor del 95%. El Underwater en las máximas pérdidas está en torno al 16, por ahí podríamos decir. Que no está mal. Estas son las últimas fechas del este. Bueno, pues tenemos dos que siguen comprados. El tercero, que es el Euro-Dolar. El Euro-Dolar. Parece que puede romper, ha roto aquí la zona del... 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 del 1,20. Y está, por decirlo así, ahora en máximo, son 1,22 y medio. Vamos a esperar que siga creciendo. ¿Vale? En las operaciones seguimos largos, llevamos una buena temporada largos. Vamos a ver con lo que ya hemos acumulado. Llevamos en el 2018 un 7%, que es bastante. ¿Vale? Y en Euro sería, pues que no hemos ganado... 0,85. O sea, de 1,22, pues le hemos ganado 0,8, que es una pasada. Está muy bien, muy bien, muy bien. Este mes está funcionando perfectamente el Euro-Dolar. Esa subidita ha venido muy bien. Y tiene un... un Sarpel 2,27. Con un dato de 158%. Y lo único que... Tiene pocas operaciones. Tiene 1,888 en total. Y me hace que son desde unas 4.000. O sea, por lo menos con el 50%. Tiene un 95% de perder, más de un 6%. Y, a través de la variación típica, es un 16. Y la máxima pérdida que hemos tenido es un 14. Con lo cual es un... Este es muy contenido. Esto es el gráfico. Y el underwater. De la máxima pérdida. La vemos que está muy contendida. Podríamos decir que sería la máxima pérdida en torno a un 13. Podemos valorarlo por ahí. ¿Vale? Seguimos con otro más. El S&P 500. ¿Vale? Las operaciones del S&P 500 llevamos un montón de tiempo que, debido a que no se cree toda esa subida, pues ahí está sin operar. ¿Qué le vamos a hacer? Estadísticamente es lo que nos dice. Le vamos a ganar nada más por un 1% cuando está viviendo una rentabilidad estupenda en el S&P 500. Lo mismo pasa en euros. En euros deberíamos ganar 35 euros. O 35 puntos, como lo queréis decir. Si los motores no son multiplicados de 5, pues bueno, son mil y pico euros. 35 por 5, 150, 175 euros. Bueno, no está mal. Y tiene un S&P de 3,75, 2.600 negocios, con un 60% de acierto. Tres veces la operación típica, un 22. Y la máxima pérdida esperada que hemos tenido, así un 22%. Y un 8% de no perder más del 95%. La verdad es que la gráfica es espectacular. Y aquí está el Lander Water. A ver si me han cambiado aquí algo. O toca yo algo y no me he dado cuenta. Sí, aquí está el Lander Water. Tenemos casi un 20%, pero solamente no hay en un momento dado, en el año 2011. Y luego esto que hay aquí del 14, podríamos decir que tenemos un Lander Water de en torno a un 14%, más que del 20%. Que no está mal. ¿Vale? Y eso es, no queda otro, el Luskat. ¿Vale? Entonces, el gráfico del Luskat, pues ahí, la verdad es que hay bastante tendencia en una parte del año. Ahora, parece que también está en tendencia. Tendencia negativa. Las operaciones, ver si no son negativas, ya ahora se ha parado. Es cierto que se ha parado. Pero bueno. La operaciones que tenemos, el acumulado llevamos un 1%, para un total del año pasado un 76%, que está bien. Y en PIB sería 0,017, para un 0,996. Y el Lander Water, el Sarpet del 357. Son pocos negocios, aunque aquí son menos años. Un 1.778, un 62%. La distribución está un poco hecha a la derecha, pero también no es tan chapa a la derecha. Y luego tiene aquí un problema aquí, entre el 10 y el 20%. Tiene un 17% de desviación típica. Y hemos tenido una máxima pérdida también del 17%, ¿vale? Este es el rendimiento. Y este es Lander Water. Podemos decir que más o menos está aquí en torno a un 14% la medida de máximo. Vale. Sé que esto es una cosa que hago ya sí, pero más o menos está bastante bien. Bueno, pues eso es todo. Queremos seguir ampliando a 5 mercados más. Pero la verdad es que cuesta. Y poco a poco lo vamos haciendo. Vale. Pues venga, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.